Música 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 Ay se muevi ante el rol Yo bien mano, todo bien, todo bien Acá en la casita Hoy día se grabaron con mi hermano Así que dormí Esto un poco más tarde Y por ende andábamos con más energía Pero yo te dije Pero todo bien man, todo bien, el estudio, el trabajo, todo Echalo Y aquí como te ha ido Música Ya se está en el rol, por favor, con eso no hubo más Música 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 Mique Música 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 ¡Bugger! ¡Bugger! Ya, aquí lo termino esta huevá Un coche de mar, que delicias. Que bacán, que bacán, que bacán, que bacán, me salís aparte y dije ya, esta es, esta es, aquí no la mato. Yo creo que todo esto es gracias al follow del conejo, así que conejo, Cristian Albornoz, esta va para ti, esta play es para ti.